Dicen que cuando te morís, toda tu vida pasa frente a tus ojos. Bueno, a mí me pasó casi lo contrario. Me quedé atrapada en un GIF, y mientras me moría una y otra vez, el destino se preparaba para dictaminar qué sería de mi alma una vez que estuviera muerta definitivamente. Se presenta a declarar la acusada Natalia Baldini por los cargos de ser culpable y responsable absoluta de su propia mediocridad y desgracia, y por arrastrar al fracaso a todo su grupo de talentosos amigos, su fiel pareja y su cariñosa familia. Abogado defensor, por favor. Cierto. Natalia Baldini quiso seguir una vida de artistas, a pesar de las dificultades económicas que eso conlleva. Cierto. Natalia Baldini fracasó en el intento. Falso. Natalia Baldini es la culpable de ese fracaso. Falso. El apellido de Natalia es Baldini. Tranquila, Natalia. Tenemos todo bajo control. Señorita Baldini podría afirmar que ha sufrido humillaciones desde su infancia, que sus padres negaban su talento. ¡Oh, sí, señor! Podría afirmar que la menospreciaban y que en vez de llevarla a castings, la obligaban de forma implícita a comer pepitos y a ver televisión, para engordarla y así retenerla dentro de las paredes del seno familiar. ¡Oh, sí, señor! Creando así a una persona insegura, incapaz de enfrentarse con nadie, con una pésima autoestima y una obsesión con la eventual muerte de Milce de amigodios, ¡Hable, Natalia! ¡No se calle nada! ¡Oh, sí, señor! Pero no puedo, no puedo dañar así a mis seres queridos. Ellos lo hicieron por mi bien y yo solo lo he arriesgado. Señoría, acá estamos enfrente de una víctima, de una conspiración. Señores del jurado, quiero que ustedes se pregunten, ¿el hecho de que esta mujer no me caiga bien para nada? ¿Es razón suficiente para declarar a la culpable? Disfruten su almuerzo. Señor abogado, no hay ningún almuerzo programado. Recién empezamos con el juicio. Ok, me parece justo. La fiscalía llama a declarar a Jorge Pinarello, expareja de la acusada. ¿Jura todo eso de la verdad? Sí, sí. Señor Jorge Pinarello, ¿es verdad que la acusada le echó eternamente la culpa de todos sus fracasos? Es verdad, sí. Natalia, siempre que tenía la oportunidad me decía que por mi culpa ella no estaba viajando por el mundo o actuando en Broadway. Con los labios me decía te amo. Pero yo me daba cuenta que con los ojos me decía me conformo con esta vida de mierda en este departamento de mala muerte porque algún día te amé y ya no da a empezar de nuevo. Natalia Maldini no solo se arruinó la vida ella misma, sino que me la arruinó a mí. Dejé de actuar en publicidades porque ella me dijo que había que apostar a lo independiente, pero después me dijo, no, que lo independiente no. Y me quedé afuera del circuito para siempre. No más preguntas. Podemos ver claramente que ni su expareja puede decir algo bonito de la acusada. No, objeción, señoría. Esto es una clara artimaña de la fiscalía. Es obvio que su expareja va a hablar así de Natalia. Por eso lo de expareja. Al lugar. La defensa llama a declarar al Jorge Pinarello del principio de la relación. Señor Jorge Pinarello del principio de la relación. ¿Hace cuánto está en pareja con la acusada? Ocho meses. ¿Y cómo podría describirla? Puh, anate. Una persona llena de vida, llena de amor. Esas personas que entran a un lugar y lo iluminan todo. Señoría, es claro que la señorita Maldini cambió drásticamente de que está en pareja con este señor. Señor, llamo a declarar al joven cineasta de Bellas Artes. El joven cineasta, ¿de dónde conoce a la acusada? Actúa en un corto mío para la facultad. Y cuéntame, ¿qué hizo con el corto que firmó con la señorita? Lo mandé a un festival en Toronto. ¿A pasitos de Hollywood? Distribución internacional, grandes estrellas, productores. Miles, miles de posibilidades servidas en bandeja para la señorita Maldini. No más preguntas. Y dígame, cuando el corto hubiera triunfado y usted se hubiese convertido en el nuevo cifrón famoso viviendo en Hollywood, ¿la habría llamado? Al lugar. No tiene por qué contestar esa pregunta. No, 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 voy a contestar. ¿Quiere respuestas? Creo que tengo derecho. ¿Quiere respuestas? ¡Quiero la verdad! Usted no podría manejar la verdad. En realidad no, ni me acuerdo de ella. Yo pensé que venía al juicio de otra Natalia, una más alta. Ah, y ahora, cuando tenga que hacer otra película y necesite una chica no tan alta y de pelo negro, ¿la llamaría? No, 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 llamaría a Calvo Rivero o a la dispósito. La Fiscalía llama a declarar al director de la publicidad de Aguas Saborizadas. ¿De dónde conoce a la acusada? No, ni puta idea. ¿Se acuerda de algún actriz con la que haya trabajado? En general, en toda la vida. Mirá, la realidad es que los directores de publicidad preferimos trabajar con una mona que hay que entrenaron en Mar del Plata, pero la Asociación Argentina de Actores estaba, viste, actrices, actrices, seres humanos, así que, bueno, generalmente contratamos a la primera que se presenta en el casting. ¿O sea que nunca la volvería a llamar? A la mona, sí, cualquier día. No más preguntas. ¿A qué se dedica usted? Soy ingeniero agroespacial. ¿Y le va bien en su carrera? Bárbaro. ¿Tiene un buen trabajo? Tengo. ¿Aportes jubilatorios? Sí. ¿Obra social? También. ¿Buenos horarios? Sí. ¿Buen sueldo? Bien, gracias. ¿Y no le da culpa que su hermana no tenga nada de eso? Y no, porque me va a dar culpa. Ella eligió el camino que eligió, yo eligí el mío, yo eligí el suyo. ¿Se imagina su vida sin todas esas cosas que yo le acabo de mencionar? Sería terrible. Voy a pedirle a los miembros del jurado que se imaginen la vida de un artista. Una persona cuyo trabajo es inestable, que capaz que un mes trabaja un montón y capaz que un mes no trabaja nada. Una persona que cuando sea vieja no va a tener ningún tipo de seguridad económica porque nadie nunca veló por su vejez. Quiero que se imaginen a ese viejo, con hambre, con frío, con tristeza. ¿Lo ven? Ahora imaginen que ese viejo es un ingeniero agroespacial. No más preguntas. Listo, los tenemos en el bolsillo. Si el juicio se termina ahora, ganamos sí o sí. ¿Cómo que si se termina ahora? Recién vamos por la mitad. ¿No tenemos más testigos? No, que yo sepa, no. Me usó como objeto sexual. Y después me vomitó la ropa y la alfombra. Me pide que haga cosas, me llena de cosas, favores y no llego a hacer nada. Natalia nunca fue cariñosa. Natalia no me toma en serio porque soy improvisador. No valoró la educación que le dimos. Hace obras de teatro que entiende ella sola. Y me convirtió en la representación de su propia inseguridad. O sea, vos date cuenta, la idea es que el psicólogo era el más loco de todos. No me dejó existir. Objeción, señoría, esto es cualquier cosa. Están declarando personas que ni siquiera existen. Abogado, está fuera de orden. No, usted está fuera de orden. Ni siquiera sabe lo que es estar fuera de orden, se lo enseñaría. Pero estoy demasiado viejo, muy cansado y desgraciadamente ciego. Si fuera el hombre que era hace cinco años, este lugar lo habría hecho pedazos. Esto es una falta de respeto para mí y para todo el sistema judicial. Señor abogado. ¡Ruga! Tome asiento y compórtese. Bueno, esa era mi última carta. ¿Cuál gritar y decir incoherencias? Sí, yo tampoco entiendo por qué no funcionó. Señorita Baldini, acérquese al estrado, por favor. Antes de dar el veredicto, voy a darle la oportunidad de redimirse. Usted quería ser la obra de su vida, ¿verdad? Quería explotar todo su potencial, sus dotes. Bueno, ahora tiene esa posibilidad. ¿Quiere actuar? ¡Actúe! ¿Ahora? Actúa, Natalia. ¡Dalia! ¡Se te lo pierda! ¡No, no! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡A la obra de mi vida! ¿La obra de mi vida? ¿Qué es eso? ¿Qué significa para usted? Porque si a toda la serie con eso dale y dale no fue el motivo para plasmar la desconformidad con su familia, ¿la obra de su vida es realmente el resultado de una irrefrenable pulsión artística? o es más bien la mejor y más infalible excusa del mundo. Al lugar, señoría. Me parece que está tomando demasiado partido en contra de la acusada. No, loco, pero me rompe los ovarios esta mina. ¿Qué hizo con la obra de su vida una vez que dejó al pobre infeliz del novio? ¡No hizo un carajo! Se fue a ver si se lo podía voltear a ese Federico, así conseguía un laburo, no sé, no entendí bien. ¿En el episodio 9? Ni se habla de la obra de mi vida, parece solamente el... ¡Pero por favor! ¡Vayas a hacer cagar, Baldini! ¡Váyanse todos a cagar, manga de forros! Con lo que estuvimos viendo y escuchando, la señorita Baldini no es feliz con la vida que ella misma eligió. Y a pesar de que le echa la culpa a los demás, consideramos que ella es la verdadera culpable de su desdicha e infortunio. Es la jueza. Mandó un audio. Natalia Baldini es declarada culpable de ser una chota. Y la condena es empezar todo de nuevo a llevar una vida completamente diferente a la que tenía. ¡No, no, para! Ah, otro. Caso cerrado. Amor, ¿estás bien? Te escuché desde el living. Sí, estuve una pesadilla. Soñé que me peleaba con todos y de repente me atropellaba un auto y el destino me hacía un juicio. Tenía que actuar al frente a todo el mundo. Y la jueza me decía que era una chota. Tranquila, Natux. Estás en casa. Sana y salva. En el viejo Petit Hotel Reciclado de Palermo, Hollywood. ¿Estás bien? Pues ya lo sabes, deja de preocuparte. Miremos hasta el final y volvemos a empezar. Pues ya lo sabes, deja de preocuparte. Miremos hasta el final y volvemos a empezar.